Hola youtuberos y para que vean que en este canal se hacen programas de todo tipo estoy viniendo, bueno le traje a mi hijo, venimos con mi esposa a un cumpleaños infantil y dije voy a hacer el programa de este lugar porque realmente me sorprendió los que tenemos hijos pequeños siempre vamos a cumpleaños infantiles en diferentes lugares pero creo que este lugar amerita hacer un programa porque realmente me encantó me encantó el lugar, me encantó las cosas que tienen, también el tamaño del lugar realmente me pareció un lugar fantástico, así que señoras y señores sean todos bienvenidos a ARIA KIDS ARIA KIDS se encuentra sobre la avenida Sacramento, está a unas dos cuadras de España yéndote hacia el IPS, así que es muy fácil de llegar y tiene buen estacionamiento tiene un estacionamiento afuera y otro que está ya entrando al local y realmente me gusta todo porque todo está muy limpio, la pulpitud es excelente, se nota que el lugar es relativamente nuevo pero todo está muy bien cuidado y me sorprende la cantidad de juegos que tienen para los niños obviamente si uno decide hacer un cumpleaños infantil para los niños lo que quiere es eso donde los niños puedan divertirse de una manera increíble, esto es un pequeño Disneylandia porque en la cabeza de los niños para ellos esto es algo muy muy genial este lugar tiene muchos planes, obviamente dependiendo de la cantidad de invitados que uno va a tener pero los precios que estoy mirando realmente se ajustan a lo que normalmente uno paga inclusive creo que hasta un poco más barato, porque obviamente acá más allá de la calidad de la comida o de la atención, repito, es lo que los niños pueden tener, definitivamente ahora vamos a ver qué tal es la comida también, porque eso también importa, qué tan fría está la bebida que le traen para los papás porque, cierto, vienen los niños pero los papás también quieren pasar un buen momento nosotros estamos muy cómodos, realmente las sillas, todo muy cómodo, las bebidas están bien frías todavía no comimos nada, pero les voy a contar qué tal la comida que aparentemente no son minutos normales lomitos, papas, papitas, obviamente que es lo que se sirve en lugares como estos pero siempre es bueno que también la comida sea buena muy bien, llegó la comida y tengo que ser honestos con ustedes señores normalmente cuando uno va a lugares de juego de los niños, la comida suele ser mala es decir, el pan suele ser no tan nuevo y acá se nota que tiene mucho movimiento porque hice una pregunta nomás porque el cumpleaños mi hijo hace dentro de unos 15 días y tienen mayo lleno, completamente lleno, eso quiere decir que obviamente la gente busca este lugar para poder festejar el cumpleaños, acabo de comer este lomito, pan nuevito, lomito de verdad y realmente muy muy rico y quiero resaltar la atención, hay como 7 mozos que están recorriendo y el lugar no es muy grande, así que muy muy bueno, punto totalmente a favor para este lugar bueno nos despedimos de Aria Kids, realmente muy recomendado, como les dije son 3 horas de diversión total para los niños, algo que también nos di otro lado con un micrófono muy bien ordenado todas las actividades que se van a hacer, cantar, la sorpresita, como que los niños están atentos a eso y eso también es un punto a favor de este lugar también 3 horas donde los papás nos quedamos, pasamos muy bien porque estamos en el centro y vemos todas las cosas que hacen los niños, que también es algo muy genial, no es un lugar así muy extenso sin embargo, el lugar y todo el espacio están muy bien aprovechados muy bien señores, nos encontramos en algún próximo programa, esta fue la primera vez que hacemos la reseña en un lugar como este pero bueno, así somos, estos son los gajes del youtuber ¡Chao!